TINY TROPERS TINY TROPERS TINY TROPERS Los soldados abatidos serán sustituidos por novatos, por lo que perderemos los puntos de experiencia y las habilidades que habían conseguido hasta el momento. Siempre se puede recurrir a la tienda para conseguir soldados experimentados, a cambio de gastar el dinero que vamos consiguiendo durante las misiones. El campo de batalla se presenta mediante una vista cenital de una parte del recorrido. Para orientarnos, deberemos utilizar el mapa que nos indicará la ubicación de los objetivos a cumplir. En ocasiones tendremos que echar mano de los Intel Packs, que revelarán las posiciones de los enemigos ocultos o zonas importantes que no debemos pasar por alto. También podemos solicitar ayuda en forma de refuerzos o medicinas que llegarán mediante apoyo aéreo. Las misiones que hayan sido superadas en el modo campaña podrán volver a jugarse todas las veces que queramos, pudiendo así ganar más experiencia y dinero para gastarlo en mejoras. Uno de los puntos negativos es la lentitud de los soldados, que hace que se conviertan en objetivos fáciles en campo abierto o que tardemos mucho tiempo en llegar a un punto determinado cuando nos encontramos lejos. Tiny Troopers es un juego divertido y adictivo que utiliza una estética poco seria y algo de humor negro. Puede que esta mezcla nos guste a todo el mundo, pero a nosotros nos ha encantado. Por eso lo recomendamos. ¡Suscríbete al canal!